Gracias por continuar con nosotros, estamos en este programa especial con motivo de las elecciones 2016 y dejamos antes del corte una pregunta sobre la mesa, Eduardo, el cantante Francisco Javier que encabezó al Partido de Acción Nacional en elección de gobernador anunció que va a impugnar la elección vimos que al parecer en las primeras horas de cuando se estaban dando los resultados al parecer alguien lo engañó, le hizo la broma ahí en su partido y le dijo que todas las casillas las iba ganando él sacó un video donde por cierto curiosamente no lo acompañó nadie en la dirigencia excepto Juan Alejandro Enríquez que es el secretario de Funciones, secretario general y pareciera que al principio le hicieron una broma aquí al candidato y ahora anuncia que va a impugnar la elección ¿Hay riesgo de que se caiga, de que se tambalee la elección de gobernador? No, y no por una cuestión de que lo hayan engañado sino por el tiempo el tiempo que hay para la impugnación, el tiempo que hay para el recurso y la revisión jurídica es muy poco, recordemos la última elección al gobernador Vidalgo la de 2010 en donde fue un proceso más largo, donde la transición iba a durar 8 meses 9 meses entonces era un proceso, incluso se definió 6 meses después el juicio y se definió sobre la mesa, o sea no se revisó todo, ¿por qué? por falta de tiempo entonces pienso que un proceso como lo menciona Francisco Javier donde hubo según él tantas inconsistencias, se tendría que revisar voto por voto acta por acta, casilla por casilla y la verdad ni el Instituto Estatal Electoral está en condiciones ya no digamos de infraestructura, pues más bien de talento intelectuales, para poder realizar la apertura de las casillas y por otro lado él yo creo que ya no va a acudir a ese instante se va a ir a los tribunales federales y los tribunales federales están cargados de trabajo de todas las elecciones, no van a priorizar Hidalgo evidentemente entonces sí va a impugnar, es un hecho, pero bueno la impugnación se va a ir diluyendo conforme Omar falla del ganador en la contienda aquí en Hidalgo pues vaya trabajando para contrarrestar lo mismo porque va a ser igual la poselección es medir las fuerzas entre ambos y bueno hay que tocar un punto muy importante, Francisco Javier sí lo engañaron y te lo quiero comentar porque él como dices salió a decir que había ganado la encuesta salió a decir que tenía pruebas, pero es que así estuvo toda la campaña él mencionaba en entrevistas muchas cosas que yo llegué a comentarlo ahí en la redacción con él mismo, con gente de su partido, que bueno él traía otra perspectiva de otras cosas que alguien le estaba comentando, entonces bueno quiero pensar que su equipo cercano sus coordinadores, la gente del partido de acción nacional a nivel federal le estaban comentando aspectos que no estaban pasando en Hidalgo entonces siento que él también le faltó, a pesar de haber recorrido el estado también porque hizo una campaña exitosa, hay que decirlo Francisco Javier hizo una campaña exitosa juntó más de 300 mil votos, 388 mil votos, casi 400 mil, o sea para él solo sin alianza y prácticamente solo, nadie lo apoyó, o sea hablamos de un personaje solitario y fue meritorio, entonces tendría más bien él que estar viendo qué fue lo que falló internamente, quién le asesoró mal, quién le pasó mal los datos quién le cobró de más, porque supongo que esto le ha de haber costado mucho y pues termina ahorita obviamente molesto, porque obviamente se sintió engañado sintió que todo el mundo lo traicionó, entonces es comprensible también una actitud ahí de parte suya de querer impugnar y mostrar las pruebas duro que los videos que tengan, que ya todos los conocemos en redes sociales donde hay gente sí cometiendo delitos electorales, doblando actas, sacando casillas impidiendo que haya conteo, si hay delitos electorales sería más sería todavía mejor que las autoridades se abocaran a ver esos videos y a detectar a esas personas y a afincarles responsabilidades más allá de que se quiera alterar el resultado de una elección, que bueno, que fue de las que más participación ha habido y que evidentemente la mayoría de los hidalguenses expresaron las unas tanto para una como para otra expresión política, sus preferencias y sería muy desastroso que se fuera, como dice él, una segunda vuelta, que ni está avalada ni que existiera en México y no existe la segunda vuelta, no podría existir esa figura ni aunque la Suprema Corte quizá pudiera enviarlo, tendría que haber una legislación ahí, un reglamento que lo pudiera avalar, entonces no creo que esté en riesgo lo que creo que esté en riesgo es la estabilidad política de este personaje y sobre todo sus vínculos con el Partido de Acción Nacional de ser algo capital político importante que acaban de adquirir a pasar a ser nada de un día a otro, de tener 388 mil votos para ti y poder negociar en tu partido al siguiente día no tener nada, entonces creo que eso es lo que más tiene el riesgo Andrés, en 1998 pasó un caso similar cuando también Francisco Javier denunciaba un fraude cuando en las urnas ganó Manuel Ángel Núñez Soto comentarios y notas de aquella época mencionan que el propio Francisco Javier negoció con Manuel Ángel Núñez Soto a cambio de que no trascendiera ya más allá bueno, más allá de su denuncia por un presunto secuestro y que mandó a asesinar a un empresario ¿tú ves negociando en esta elección a Francisco Javier con Omar Fayad con el PRI? no, en esta elección no lo he ido negociando, pero si te debo decir algo y retomo por lo que acaban de comentar que me parece muy acertado, Francisco Javier me parece que él jamás pensó de entrada en tomar en serio esta campaña hay dos Francisco Javier, el que entra a este proceso viendo a ver que saca y cuando se da cuenta que va muy bien que el posicionamiento que tiene le favorece, que los candidatos, sobre todo a nivel municipal los candidatos panistas están generando un fuerte impulso cambia totalmente su perspectiva del proceso si ustedes se dan cuenta y son un poco, como siempre han sido, un poco maliciosos la campaña de Francisco Javier estaba planteada para perder Francisco Javier de entrada seleccionó muy bien a qué medios le iba a dar información a qué medios precisamente porque al final su argumento sería no me dieron espacio, me bloquearon eso fue por un lado, por otro lado tenía perfectamente preparada su argumentación para decir me secuestraron, me inhibieron, me buscaron nada más que se la ganó el candidato del PT por Tulancingo Diana Vallardo, bueno, le ganó a tiempo pero era cuestión de minutos para que Francisco Javier fuera levantado como ha sucedido en cada una de las procesos de la ciudad con sus cuatro atentados con sus cuatro atentados entonces bueno, él ya tenía preparado todo ese escenario para victimizarse y decir una vez más fui víctima del estatus quo, una vez más fui víctima de toda esa porquería que ha llenado y que impide que el voto de Ciudadanos de verdad se respete en las urnas y que yo sea gobernador y que finalmente pueda yo hacerles el favor de venir a cantar a cada uno de sus eventos me parece que Francisco Javier fue el primer sorprendido cuando le dijeron, yo se lo dije en la entrevista ibas ganando el debate ibas a ganar el debate ni siquiera él lo calculó porque él podrá argumentar que le cambiaron el orden él podrá argumentar que sus asesores le dijeron que venía un ataque muy fuerte de Omar cuando es la primera vez en la historia yo tengo la oportunidad de revisar muchos currículos y de estar muy en contacto con la gente que busca empleo es la primera vez que yo veo en la historia que de un candidato en un debate en su currículum se lee también su situación jurídica cuando se leyó el currículum de Omar se dijo ha sido procurador, fue senador, bla, bla, bla cuando se leyó el profe Guadarrama fue senador y cuando se leyó casualmente Francisco Javier se dijo ah, y tiene un proceso legal que ya se solucionó fueron muy puntuales en decirlo al aire no podemos perder de vista eso entonces, bueno, no puedes tomar en serio a alguien así no, en traje yo recuerdo, y se lo dije también en una entrevista yo recuerdo cuando en un debate en el debate anterior denunciaste la existencia de grupos paramilitares en la Huasteca y de América y en frente del general Oshapa y en frente del manualaje mundial juraste y perjuraste que este estado se encontraba en peligro de una desestabilidad de un movimiento que iba a desestabilizar la paz social simplemente haces declaraciones rembombantes yo lo que podría decir en este tema es que Francisco Javier debe de cuidar exactamente lo que decía Lalo con mucha firma, de verdad hoy, del cielo le cayó casi 400 mil votos votos que él jamás pensó tener votos que lo reposicionan después de estar en la tumba política que lo traen a la palestra en un momento en el que el estado está sediento no solo necesitando sino sediento de figuras de liderazgos él podría dirigirse y podría ser una buena incluso mancuerna o una buena circunstancia ¿Pero es el dirigente de su partido? Con el partido con la Diputación Nacional si supiera explotar esto el problema es que Francisco Javier siempre se ha planteado los temas en cuanto a su carrera política pensando en perder nunca pensando en ganar hoy por eso Francisco Javier está en el borde del precipicio porque sus estrategias políticas siempre fueron pierdo negocio ¿no? llego a la final saco beneficio y obtengo una buena una buena posición y de aquí me enriquezco ¿no? pero jamás ha pensado ¿qué hago si gano? ¿y qué voy a hacer si gano? creo que es preciso es exactamente lo que le está pasando a Francisco Javier no sabe qué hacer al momento de ganar es la primera vez que dicen ya ganaste y bueno me parece que esa es la situación que él está viviendo quizás esté bien sí porque perdió la gubernatura pero ganó posición por supuesto ganó votos ganó formas de negociar y pareciera que es después de ser atacado si hay alguna una figura política además de José Guadarramán de ser atacado por ser el famoso chapulín que ha brincado de un partido a otro poniendo en entredicho su filiación política su ideología su compromiso con quienes alguna vez le ofrecieron su confianza ha sido Francisco Javier hoy tiene ¿no? la confianza la confianza manifiesta en las urnas ¿no? y el señor está pensando en impugnar cuando creo en el policía contigo que lo que debería ser su prioridad es construir un partido sólido porque vienen elecciones en dos años elecciones en donde Hidalgo está directamente involucrado somos la estrellita en el pastel ¿no? en la frente del niño de Kinder ¿no? porque uno de los más posibles candidatos o posibles candidatos del PRI podría ser el hidalguense Miguel Osorio Chong entonces bueno todo eso le da una connotación distinta a Hidalgo por pequeño que sea y bueno el que tengas un papel prioritario como partido de oposición en este entorno pues claro que te permite un mayor posicionamiento en el nacional pero bueno José Francisco Javier parece que siempre está preocupado por ser el niño bueno de la historia ¿no? y no ser el niño inteligente y con el discurso además siempre lo mismo ¿no? vamos a hacer un corte y regresamos con nuestro último bloque aquí en este programa especial de elecciones 2016 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!